Tengo mi cuaco y mi silla y los pienso regalar ¿Para qué quiero un caballo si no lo voy a montar? Si la mujer que yo amaba me acaba de abandonar ¿Para qué les dejo mi fuste si no lo piensan borrar? Tal como lo había pedido que lo pudiera ella usar Si las zancas de esta dama otro las va a disfrutar Sigo teniendo dos vicios y no se me va a quitar El gusto por los caballos era mi vicio especial Y a las zancas de esta dama yo nunca les quedé mal Cuando paseaba a caballo por todas las rancheradas Era mi gusto montar y acompañar a las damas Por unas buenas caderas la vida me la rifaba Y yo sé que después de muerto ya nada va a ser igual Mi mujer y mi caballo del dueño van a cambiar Pero es la ley de la vida y tenemos que aceptar Sigo teniendo dos vicios y no se me va a quitar El gusto por los caballos era mi vicio especial Y a las zancas de una dama yo nunca les quedé mal Música 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 Música